bueno a rachal de boneta ongi et orri con esta charla dentro de la escuela de empoderamiento feminista de victoria gasteiz y dentro de los actos que saben que hacen en la misma escuela para el 17 en el día contra el eje de bofobia estamos casi casi terminando ya lo que podría ser el curso de la escuela que terminará el jueves con un concierto de mursego hoy tenemos con nosotras a gerard colli planas gerard es profesor de la universidad de vic y aparte de profesor de consultor de un buen activista sobre el género sobre todo sobre todo como si fuera poco es escritor de algunos libros muy interesantes no al género desordenado junto a mí que me sé la voluntad y el deseo la carne y la metáfora y otro un libro que a mí me encanta desde luego es dibujando el género como su nombre indica pues tiene dibujos o sea este sí que os lo aconsejo porque la cuestión de género y con dibujos creo que es ideal muchas veces la cuestión del género la imagen aquello que vemos y interpretamos como un género u otro pues en este libro yo creo que nos deja con un gran sabor un buen sabor de boca porque nos hace pensar mucho hoy está aquí con nosotras para hablarnos de una cosa que muchas hemos tenido la suerte ya de estar con él y saber que es de es hablar de las políticas públicas sobre diversidad sexual y de género bien recordar para las personas que están online que se pueden hacer las preguntas bien por whatsapp bien por telegram al teléfono 6 2 7 4 0 4 7 8 6 repito para que los tengan y quien está viéndonos lo apunte 6 2 7 4 0 4 7 8 6 ahí podéis hacer las preguntas que luego cuando acabe esto pues llenar gustosamente contestará o lo intentará nunca se saben estas cosas vuelve a llenar una parte de todo esto para mí es un placer de presentarme porque yo es una persona ya sé que estas cosas no están bien pero yo le quiero mucho he aprendido mucho con él oye pues mira y me siento muy muy cómodo y a gusto presentándole y son de estas cosas que muchas veces en estos tiempos que todos están en contra y tan duro pues es una satisfacción las satisfacciones pues mira nos reconcilian con la vida con el mundo en algún momento y nos puede ayudar a seguir adelante no ante este futuro que para los que como yo pensamos que es bastante incierto dentro de nuestro pesimismo pues mira son estos pequeños huequitos donde muchas veces dices mira con gente así pues merece que por lo menos ante lo que viene oye nos pillan muy bien muy bien colocados y situadas sin más teo es la palabra bienvenido Gerard muchas gracias muchas gracias por invitarme nunca he hablado con alguien haciendo interpretación de signos si voy muy rápido colleja y ya interpreto la indirecta como os decía a sejo yo estoy como a veces en un momento de de intención no porque por un lado trabajo en la universidad y me gusta hacer investigación y reflexión etcétera y por lo otro me gusta mucho estar acompañando administraciones en la elaboración de políticas especialmente temas LGTB e interseccionalidad y a veces un poco loco porque a veces como más como de estar solo en uno de los dos espacios no estar reflexionando ahí desde tus esferas y sobre todo algo que hacemos muy bien en la universidad es mirar con arrogancia lo que pasa no hay como criticar las cosas sin involucrarnos pero para mí tiene mucho sentido aunque haya momentos de disonancia el tema de vale para mí lo que investigamos tiene sentido si transformar realidades y quien está trabajando también no sólo pero también en la transformación de realidades es la administración y por tanto como ahí estamos para acompañar para entendernos para entendernos para dialogar y para aprender y por tanto desde allí hablaré vale desde la reflexión teórica pero también de la experiencia de acompañamiento de procesos en sentido a ver yo os hablaré desde el contexto que conozco más el contexto catalán y por tanto en la parte de debate a veremos hasta qué punto y qué aspectos a cuadra no cuadra son diferentes en vuestros contextos y desde allí hablo para situar brevemente el contexto y pues ya entrar en los puntos de detención que es donde quiere poner el énfasis deciros que en cataluña podríamos dividir en las políticas el gtbi en dos periodos el primero es de 2004 a 2014 vale en este periodo sólo a el ayuntamiento de barcelona y la generalitat de cataluña es quien hace estas políticas son políticas que se entiende en aquel momento damos por hecho que es de instituciones muy grandes lo que es algo que en en ayuntamientos por ejemplo más pequeños parece como algo de ciencia ficción imaginarnos que que pase por allí además en este primer periodo no hay ninguna relación entre igualdad mujer hombre y el gtbi están en áreas diferentes de las administraciones y no hay ningún tipo de vinculación el segundo periodo empieza en 2014 con la aprobación de la ley el gtbi tiene un nombre muy largo pero todo el mundo lo llamamos así que es del 11 2014 y que es una ley muy integral que en parte lo que promueve es una extensión territorial de estas políticas a un nivel que era impensable en aquel momento vale de repente cada ayuntamiento además de 20.000 habitantes cada consejo comarcal tiene que tener un servicio de atención un plan aún un diagnóstico de las problemáticas a una persona dedicando x horas y este primer año además sin financiación que tiene más mérito digamos les colaron allí que tenía que hacerse toda esta extensión territorial y el primer año no hubo nada de financiación en cualquier caso lo que hizo fue que de repente estas políticas que estaban sólo en dos instituciones grandes de repente estaban por todo el territorio y gente que nunca había hecho nada al respecto de repente tenía que empezar a hacer planes servicios de atención etcétera esta extensión territorial para mí es ambivalente por un lado porque yo creo que la prisa hizo que cada municipio tenía como la situación de tener que inventar la rueda no es como venga todas ya tienen que hacer planes tienen que hacer diagnósticos y desde fuera y desde la poca gente que habíamos estado trabajando en esos temas era como un momento y si nos paramos reflexionamos y si quizá no todo el mundo intenta avanzar en todos los frentes y quizá una se pone a experimentar con tema de gente mayor otra con deporte no sé cuántos y después vamos a compartir y vamos a ver cómo avanzamos pero fue con todo venga va ya y hay que hacer muchas cosas y aparte de pintar bancos y pasos de peatones que estaría lo fácil en lo demás a veces creo que se perdieron oportunidades de acompañamiento dos fotos que para mí también dan dan idea de de ese momento y de las consecuencias de esta extensión territorial este es un mural que pintaron en manlleu asociaciones lgtb y una asociación feminista a manlleu es un pueblo relativamente pequeño centro de cataluña donde un mural de este tipo era absolutamente impensable al cabo de unos pocos días estar el estado del del mural que para mí lo que me hacía pensar era ok como pillamos el reto de estar promoviendo discursos campañas y políticas en lugares en los que no era previsible donde no había antecedentes y nos hacemos cargo de lo que sucede como parte de la propia política esto es un ejemplo muy evidente pero también nos pasa cuando hacemos talleres o hacemos actividad en un instituto y de repente se lía bueno como nos hacemos cargo no sólo de haber hecho el taller sino de del conjunto de lo que ha pasado en el en el proceso no también en esta línea en 2017 en verga hubo una agresión brutal a dos chicos que que eran pareja y que salían de una discoteca verga es un pueblo relativamente pequeño del prepilineo catalán vale esta agresión fue brutal y además estuvo grabada por tanto tuvo mucho impacto mediático ver a la agresión grupal a esos chicos lo que me parece relevante de este caso es que a nos muestra esos claroscuros de la extensión territorial de estas políticas no por un lado que dos chicos se atrevieran a expresar su afectividad a la salida de una escoteca en aquel contexto es algo nuevo y es algo positivo en segundo lugar obviamente la paliza no pero fue una paliza que se encontró dos chavales empoderados y que no sólo estaban empoderados porque a nivel individual lo estaban sino porque el ayuntamiento estaba detrás porque tenía sus políticas porque había una asociación territorial que estaba allí y la ciudadanía estuvo con ellos no por tanto una agresión que quizá no hubiera pasado porque lo que pasa en los pueblos es que la gente nos comemos la visibilidad para no generar conflictos por tanto como no ha pasado porque había visibilidad y ha pasado algo terrible pero al mismo tiempo ha mostrado que había una red que daba apoyo y que nos muestra este cambio pasamos a plantear un poco con las tensiones vale en este contexto para ver cómo resuenan a vosotras en este segundo contexto que os decía empieza a haber una mayor articulación entre las políticas de igualdad mujer hombre y el gtb vamos a ver cómo se articula esta relación y esta tensión como os decía al principio cuando empiezan las políticas el gtb están por ejemplo en el caso del ayuntamiento de barcelona estaban entre derechos civiles y por otro lado estaba la concejalía de la mujer aún además como en singular no que es algo que enseguida como se cuestionó y caducó pero en aquel momento estaban así yo recuerdo que cuando hicimos el primer plan el gtb fuimos a hablar con la concejalía de la mujer y nos recibió como si fuéramos la gente de deportes digamos era como vienen gente que habla de otro tema y vamos a ver si hay algo en común o no no por tanto de entrada era como algo que para ellas mismas era algo impensable en ese marco de separación de los temas el gtb y igualdad por ejemplo a nivel de del gobierno de la generalitat de cataluña lo que pasa es que teníamos por un lado las políticas de coeducación que se llevaban a cabo desde el instituto catalán de las mujeres y por el otro lado estaban empezando empezando a hacerse programas para trabajar los temas el gtb en centros educativos obviamente todo por separado como si no tuvieran a que ver para mí lo que hizo realizar el rizo fue que en 2005 una asociación de hombres para la igualdad pedía políticas de prevención y para la promoción de nuevas masculinidades en los centros educativos pero ya entendían que esto no se tenía que promover desde el instituto catalán de la mujer porque ya se entendía que que no cuadraba y por todo que pedían otro programa que era como claro como los centros educativos están encantadas de nuestros talleres nos están buscando nos están ofreciendo unas condiciones brutales para hacer trabajos en profundidad y muy bien hechos solo falta que vayamos con tres programas y tres programas que digo yo encima estarán descoordinados porque cada uno está haciendo sus planteamientos sin una mirada común y sin una estrategia común ¿no? al... entonces para mí ya os digo ese fue como como el momento de visibilizar que el sin sentido de estar haciendo planteando estas políticas por separado alrededor de 2015 por tanto un año después de la aprobación de la ley vemos que empiezan a moverse cosas y vemos que muchos ayuntamientos empiezan a trabajar conjuntamente los temas de igualdad mujer hombre y LGTBI esto se debe en parte a la misma extensión territorial como fue como va ya todas y sin apenas presupuesto la mayoría de ayuntamientos fue como bueno ¿quién trabaja algo parecido? pues... pues toma ¿no? algunas efectivamente que estaban trabajando de facto ese tema desde el paraguas de igualdad mujer hombre porque si había un caso de bullying homofóbico eran las del ayuntamiento que estaban mejor preparadas y por tanto es quien respondía digamos ¿no? pero en otros casos no... fue como un... algo que se les añadió su trabajo y... sin quererlo pero bueno en cualquier caso el tema de la extensión territorial por si solo no puede explicar esta mayor articulación entre políticas de igualdad mujer hombre y LGTBI porque también ayuntamientos y por ejemplo la Diputación y últimamente la Generalitat de Cataluña han también juntado estas políticas por tanto no es solo un tema de estoy en un ayuntamiento muy pequeño donde no tengo margen para contratar a nadie más sino que algo más está pasando que hace que instituciones más grandes con más trayectoria y con más recursos también estén optando por por articular más estretamente estas políticas para mí este segundo factor sería una evolución dentro de parte de los feminismos en relación a considerar que hay que tener una mirada más abierta más amplia de las dinámicas y del funcionamiento del sistema de género para ilustrarlo pongo una cita de Judith Butler dice asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente que tiene un coste y que aquellas permutaciones del género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como un ejemplo más normativo traduzco porque hace te quiero un rato digerir la cita ella lo que nos está planteando es presuponer que género implica solo masculino o femenino implican no tener en cuenta que esta clasificación binaria es contingente o sea no tendría por qué ser así no es algo fijo podemos pensar como vemos en otras culturas en otros momentos históricos diferentes formas de articulación del género en segundo lugar tiene un coste aquí tiene bastantes costes podemos decir está reproduciendo la idea de que el género es solo masculino y femenino implica un coste para todas nosotras que tratamos de encajar en estas categorías implica un coste de violencias para las personas que no encajan etcétera y en segundo lugar en tercer lugar lo que nos plantea es que también lo no normativo es parte del mismo sistema de género por tanto transitar de género tener un cuerpo que no se cuadra con los modelos macho hembra tener una sexualidad determinada también forma parte del mismo sistema de género no es algo aparte sino que el sistema de género es más amplio que las categorías masculina y femenina y si plantea solo entendemos el género desde estas dos categorías lo que estamos haciendo es reproducir parte del problema digamos estamos reproduciendo una parte que invisibiliza justifica agresiones etcétera es de este marco político que ya sabemos que está cuestionado y que podemos debatir y que no es una opinión única dentro del feminismo etcétera lo que lo que plantea es que o nos podría invitar a pensar en que las políticas de género deberían articular tanto las políticas de igualdad mujer hombre como las políticas entendidas como LGTBI porque se entiende que las dos son parte de la misma de la misma situación como sabéis este dilema es es un controvertido en el caso de Cataluña lo que vimos fue que por un lado había técnicas de igualdad que estuvieron encantadas con la idea de vamos a sacudir un poco las estructuras los discursos vamos a a generar nuevas nuevas miradas mientras que otras recibieron con con reparo en algunos casos con algo de miedo la idea de de repente se van a juntar aquí todo y nos va a desdibujar los logros conseguidos en las políticas de igualdad mujer hombre en otros casos que me parecen también muy razonables era como ok me parece bien ampliar las perspectivas pero también ampliando las partidas presupuestarias porque si no al final estamos saliendo perdiendo todas quería abordar esta cuestión desde dos niveles en primer lugar el nivel conceptual y después el nivel más más práctico a nivel conceptual os voy a pasar un cuadro que con algunas variaciones muchas habéis visto muchas veces pero voy a a a presentar una un pequeño cambio de este cuadro a ver si si os encaja y os parece adecuado desde esta lógica de que de entender que todas estas realidades forman parte de un mismo sistema de género podríamos partir de que el sistema de género tiene cinco dimensiones no voy a ahondar en cada dimensión porque seguramente todos lo tenéis más que claro y si os bueno si queréis me interrumpís y añado algo y si no después podemos retomar la primera sería el sexo por tanto la clasificación de la corporalidad de las personas en categorías de macho y hembra que seguiría la negación y patologización de las corporalidades de las personas intersex pero también las acciones encaminadas a encajar nuestros cuerpos a los ideales de macho y hembra vale por tanto no sólo algo que les pasa a las personas intersex sino algo que pasa a todo el mundo en diferentes grados en diferentes niveles de gravedad e importancia pero como algo que que podemos entender también desde allí en segundo lugar la identidad de género por tanto como la norma establece que de tener un cuerpo de hembra tienes que sentirse identificado como mujer y de tener un cuerpo de macho tienes que sentirse identificado como hombre de lo que se deriva la patologización de personas trans y con identidades no binarias y la transfobia a nivel de expresión de género aquí la norma establece la asociación de formas de expresión y roles masculinos y femeninos a las personas identificadas como mujeres y como hombres aquí la distinción entre identidad y expresión que seguramente ya la conocéis pero identidad es algo simbólico con qué categorías identitarios yo me vinculo para explicarme para buscar un lugar en el mundo en función de lo que culturalmente está disponible expresión tiene formas tiene que ver con formas de estar desde movernos hasta ocupar nuestro tiempo en cuidados en trabajo en lo que sea ¿vale? de estas formas de opresión se derivan a el estigma asociado a mujeres que no desarrollan un rol socialmente considerado femenino o que no tienen una expresión femenina aquí estaría el ejemplo del estigma puta como el estigma muy especialmente visible en por ejemplo en secundaria el estigma a las chicas que de alguna forma están transcribiendo ese rol de la mujer recatada que se preserva y el estigma también asociado a hombres que no tienen un rol o una expresión masculina y la orientación sexual como la norma heterosexual que cierre digamos estas dos columnas de lo femenino y lo masculino establece la complementariedad como como horizonte y de ahí se deriva la discriminación y violencia hacia las personas no heterosexuales y no monosexuales lo que me parece interesante también de de este cuadro es entender que estas dimensiones nos afectan a todas seamos trans o lesbianas o gays o intersex o heterosexuales o cisgénero como os decía en relación al sexo nuestros cuerpos no encajan siempre al ideal que tenemos de macho y hembra y ejercemos violencias hacia nuestros cuerpos para adecuarlos a nuestra identidad y expresión de género si hacemos una lectura honesta de nuestras trayectorias sabemos que no todo encaja que no todo ha encajado que hay cosas que nos gustaría probar y no nos atreveremos a probar que hay elementos que hemos dejado por el camino por muchas razones etc. y a nivel de orientación sexual qué decir el deseo es incategorizable y nosotras nos podemos definir como queramos pero de repente estamos en el gimnasio y nos fijamos en un cuerpo que a priori no nos tocaría fijarnos o tenemos un sueño erótico con alguien que que no nos tocaba ¿no? y por lo tanto eso entender que es un sistema de opresión que nos oprime a todas digamos ¿no? que a veces hay versiones de este cuadro que plantean como muy claramente como identidad de género solo afecta trans ¿no? orientación sexual no, no, todo el mundo está reprimido por ese mismo sistema un elemento que quisimos añadir con con Marierdo y Gloria García Romeral era que nos parecía que en este esquema le faltaba una dimensión a ver qué os parece la propuesta que es uy, qué desastre vale se ha movido se ha movido el es lo que tiene el powerpoint vale vale para nosotras faltaba una dimensión que es la posición de género y es una posición es una dimensión que no es una más no está al mismo nivel que las otras porque las cruza vale la posición de género entendida como la atribución de una posición de poder y privilegio a los hombres y aquello masculino en contraposición a las mujeres y aquello femenino fijaos nuestra propuesta es entender que es una dimensión que se sobrepone porque por un lado tiene una vida una vida propia digamos tiene unas formas de opresión propias que son las desigualdades de género discriminaciones a las mujeres la violencia machista pero por otro lado estructura también las demás el tema de que el sexo esté cruzado por la posición de género nos explica por ejemplo por qué en la investigación médica continúa utilizándose el cuerpo macho como elemento de punto de partida para hacer investigaciones médicas vale la expresión de género nos explica por qué el fútbol continúa siendo un espacio considerado respetable que en los telediarios tiene su presentador aparte y su sección y su respetabilidad en cambio lo atribuido a las superficialidades atribuidas a mujeres y maricas digamos es lo tonto lo menos por tanto como algo que es igual de intrascendente que toque un programa del corazón de repente tiene el estatuto de respetabilidad asociado a los valores de la masculinidad vale por tanto nos parece que esta posición de género tiene esta doble dimensión tiene es una dimensión aparte pero además que se sobrepone y estructura a las demás y es desde ahí pero bueno se han solapado las palabras y se lee algo mal si queréis después volvemos a este cuadro entonces esto era a nivel conceptual vale a nivel conceptual nuestra propuesta es entender que a que podemos y yo desde mi punto de vista diría debemos entender las raíces comunes de todas estas formas de opresión lo que no significa que no las distingamos es importante distinguirlas para hacer políticas públicas que no desatiendan las situaciones de grupos sociales determinados pero que la lectura la lectura común es lo que nos permite ver la raíz patriarcal de todas y ver también lo que conjuntamente podemos hacer y no cada dimensión por separado además claro yo como persona que empecé sobre todo en temas de políticas LGTBI claro para mí no hay forma de leerlo LGTBI que no sea desde el feminismo y si no es desde el feminismo es que es absolutamente pobre lo único que estás mirando si hay discriminaciones en la puerta de una discoteca no pero no estás viendo las causas por ejemplo no estás pudiendo profundizar nada en lo que mueve estas agresiones por lo tanto no veo otra forma potente productiva transformadora de leerlo LGTBI que no sea el feminismo y eso implica entonces que tengamos que negociar buscar encajar como articular a las políticas de igualdad mujer hombre y LGTBI y ahí hay muchas respuestas os pongo tres ejemplos de de esta necesidad de articulación en primer lugar una nos encargaron un plan LGTBI en una zona de de Cataluña en una comarca y nos contactaron después unas compañeras que estaban haciendo que estaban haciendo el plan de igualdad mujer hombre en la misma comarca en el mismo periodo y nos lo encargaba la misma institución y fue como espera hablamos vemos que hay sintonía vamos a hablar con instituciones y decirles que con el mismo presupuesto podemos hacer más porque en vez de estar entrevistando cada una por su cuenta y de estar haciendo procesos en en paralelo podemos sumar y si después queréis hacemos dos planes aparte pero como proceso al menos a respuesta que no que no que cada una tenía que seguir con su plan y que no nos podíamos ni coordinar ¿no? en otro caso de un ayuntamiento que nos pidió asesoramiento lo que nos encontrábamos es que había una concejalía de de igualdad mujer hombre que seguía mucho esta lógica como más binaria de mujer hombre etcétera y por lo otro había una concejalía que trabajaba temas LGTB desde una perspectiva feminista y claro era es que tenéis dos concejalías de género claro y la gente del ayuntamiento estaba loca porque se hacían formación unas y otras y todas las les hablaban de género pero desde dos marcos diferentes ¿no? por tanto era como pero bueno ya sabemos que a veces en la administración una cosa son lo que se puede ver claro a nivel conceptual o político y la otra es que a veces también las relaciones personales y aspectos a veces mucho más micro acaban teniendo mucha influencia ¿no? y en ese caso por ejemplo no ha habido manera humana de articular mejor estas dos concejalías y por tanto continúan trabajando solapadamente y ahí están recuerdo una conversación con la responsable de políticas de igualdad mujer hombre que me decía es que son dos cosas muy diferentes yo cuando estoy por la calle y yo como mujer estoy tengo unos riesgos que tú como hombre no tienes y le digo bueno si voy de la mano con mi chico sí y a ella le pareció algo como estratosférico fue como guau que río señora pues han sido ganas de no ver ¿no? porque además la pobre señora le habían hecho chupar muchísimas formaciones de la otra concejalía para ver si se pero no había forma humana de de juntar planteamientos lo que nos encontramos en el segundo plan LGTB de Barcelona fue que el primer plan ya os digo estaban una derechos civiles otra concejalía de la mujer en el segundo plan ya estaban la concejalía de feminismos y LGTB y por tanto cuando nos encargaron el plan fue bueno hay un marco más propicio para lo que pasaba es que se había decidido hacer dos planes diferentes y el plan de igualdad mujer hombre ya estaba acabado lo que propusimos nosotros fue bueno al menos partamos del diálogo con ese plan partamos de la estructura de la lógica de la dinámica de buscar sinergias con ese plan y al menos que sean dos planes que dialoguen que no sean dos planes que se den la espalda ¿no? y ahí es donde hacia hasta lo que logramos también fue interesante porque a veces da la sentación y nosotros la teníamos de decir tenemos que demostrar que lo LGTBI es muy relevante siempre y claro teníamos el otro plan mirábamos y había ámbitos donde lo LGTBI no era relevante en tema por ejemplo de división sexual del trabajo y pues no lo era y ya está no pasa nada ¿no? pero se piensa que al principio era como no, no, vamos a demostrar que es muy importante y al final es como bueno, es importante donde es importante es relevante donde es relevante y donde sea relevante hay que intervenir y donde no es relevante o no hay evidencia que es relevante pues no, y no pasa nada ¿vale? por lo tanto como no es una lógica de competición además la dimensión de posición de género es brutal el poder que tiene estructurante tanto a nivel subjetivo como a nivel social ¿no? y afecta tiene muchísimas afectaciones ¿no? por lo tanto no se trata de competir y demostrar que lo nuestro es más o igual de no, es como bueno, vamos a ver en función de la evidencia que tiene sentido hacer creo que aquí estáis en otro punto del debate pues si queréis lo hablamos pero ahí en Cataluña está costando mucho como como encontrar formas de encajar ¿no? porque hay estos a prioris hay administraciones que ya han decidido a priori que esto va junto y otras que han decidido a priori que esto va separado y otras que dicen ok, te compro que es conceptualmente tiene una raíz comuna pero ¿qué pasa ahora? ¿qué tenemos que hacer? ¿no? desde mi punto de vista es interesante como partir de en la práctica de decir bueno ok, podemos hacer si queréis planes diferentes pero el diagnóstico no puede ser compartido para que sea más potente el proceso de interlocución no puede ser más también conjunto el tema de los servicios por ejemplo claro hay municipios súper pequeños que el servicio de atención a personas LGTBI les sale a dos horas la semana ¿seguro? que las compañeras que están haciendo atención a mujeres no les puedes ampliar estas horas les haces formación y son las personas que tienen más sentido que estén ahí que no hay alguien que viene de fuera para hacer ¿no? por tanto ¿cómo repensamos los servicios los órganos de participación en la mayoría de entornos un consejo de participación LGTBI está vacío y en cambio quizá puede ser un revulsivo para también espacios de participación de mujeres que de repente pues hay otras voces y se renoven determinados debates ¿no? bueno en fin esto es donde quería situar como esta tensión a nivel de del acompañamiento quería plantear tres retos en primer lugar estamos viendo que en los servicios de atención a personas LGTBI cada vez hay más personas que vienen de marcos culturales y religiosos no dominantes en nuestro entorno y vemos que las personas que hacen este acompañamiento tienen muy pocas herramientas o ninguna para acompañar y que esto después profundizaré un poco más genera muchos problemas porque podemos estar acompañando a las personas desde un marco de unos consejos que incluso pueden agravar su situación o ponerle en riesgo en segundo lugar en Cataluña yo creo que la crítica a la patologización de la transexualidad y al proceso de tutelaje por parte de médicos y psiquiatras ahora nos ha llevado a un punto donde digamos se ha sacralizado la autodeterminación de género hasta un punto que a mí me parece preocupante que es que de repente una persona puede a obtener los tratamientos hormonales y quirúrgicos que desea pero sin ningún tipo de acompañamiento y por tanto para mí quizás es algo de polos y teníamos que salir corriendo de donde estábamos porque era terrible y tenemos que buscar otro espacio pero ahora mismo estamos en un punto donde autodeterminación de género parece como algo a no cuestionar y creo que es cuestionable que no podamos acompañar las personas en decisiones que son muy relevantes y que a veces también esconden otras otras dimensiones otros malestares vale y por tanto para mí es algo que me preocupa como como se está abordando este acompañamiento por otro lado creo que otro reto que tenemos en el acompañamiento es el tema de las identidades no binarias las transiciones no lineales que hasta ahora parecía como que la transición de género era como un abc y cada vez ya había casos en que se demostraba que no pero el normativo estaba muy implantado y cada vez vemos más que hay gente que hace procesos que creo que desacertadamente se llaman de transiciones porque sigue la lógica de que hay una línea y tú avanzas o retrocedes de esta línea y la clave es ver que no hay línea que son personas circulares tomando decisiones en relación a sus cuerpos expresiones que tienen identidades y que hay que ver como cada una se maneja yo personalmente cuando empezó como este debate miraba con un cierto desdén ese tema que era como bueno ya se verá si qué alcance tiene o y creo que claramente cada vez es más claro que está habiendo cambios de paradigma que hay gente joven que se está construyendo desde lugares en que de repente no tenemos las claves para entender y acompañar y tenemos que escuchar mucho y y escuchar tampoco presuponiendo que las otras personas tampoco tienen del todo las claves de su vida es lo que tenemos que que ver cómo acompañamos estos procesos para que a nos repensemos y sepamos acompañar a estas personas el tercer elemento que quería plantear es el tema de cómo abordamos las violencias la articulación entre las políticas de igualdad mujer hombre y LGTBI también se evidencia en el caso de las violencias en parejas que de repente tenemos la duda de una mujer ha matado a su pareja mujer es feminicidio no es feminicidio hay que activar el protocolo no a quién atiende las personas que los hombres agredidos por parte de sus parejas hombres pueden ir al servicio de detección a mujeres víctimas las mujeres víctimas que están en servicio se sentirán en riesgo al ver un hombre que podrán interpretar que es un agresor a quién tiene la formación para acompañar a estos hombres y a estas mujeres para mí el problema de fondo es que la cuestión está embarañada en el debate político ¿no? por un lado el riesgo a dar alas a los discursos que cuestionan la violencia de género machista hace que seamos muy reticentes a salir del binomio mujer víctima hombre agresor por lo tanto hay un a priori político que está marcando cómo vemos y abordamos esta problemática y además es un a priori político porque al menos en nuestro contexto no hay investigación al respecto no sabemos en datos sabemos en conceptos lo que nos encaja lo que no nos encaja pero no tenemos datos de hasta qué punto a uno qué niveles hay de violencia entre parejas del mismo sexo no lo sabemos porque quizás no están viniendo más porque no se sienten interpeladas o porque hay otras capas que los oscurecen o no hay más porque no hay más no lo sabemos podemos hacer hipótesis pero no lo sabemos en segundo lugar estas estas relaciones de violencia entre parejas del mismo sexo siguen los mismos patrones que las relaciones de violencia en parejas heterosexuales por tanto podríamos hablar del mismo fenómeno o no pero incluso podríamos plantarnos si las relaciones de violencia entre parejas heteros siguen los patrones supuestos de relación de violencia entre personas heteros o sea que aquí hay un debate de fondo es cómo estamos mirando las relaciones de violencia y no sólo si las personas del mismo sexo cuadran sino qué personas heterosexuales que están en relaciones de violencia tampoco están acabando de encajar en cómo lo estamos definiendo y cómo lo estamos abordando pero bueno creo que Laura Macaya vino por aquí hace poco y es alguien que lo ha trabajado muchísimo claro para mí aquí la clave es que necesitamos saber y al menos necesitamos saber desde las personas que estáis haciendo intervención y que lo hayáis acompañado casos y juntar al menos este conocimiento este conocimiento para ver cómo actuar porque ahora mismo es un conocimiento que está muy muy disperso y algo que está en el fondo es hasta qué punto las personas gays y lesbianas reproducimos o subvertimos las lógicas heterosexistas yo creo que hay una parte del activismo LGTBI queer que muy rápidamente plantea que las personas LGTBI estamos fuera de las dinámicas de género y creo y una visión LGTBI fóbica que dice que al final es lo mismo y que en la relación de hombres uno hace de mujer y otro de hombre y que al final es lo mismo seguramente tendremos que ver en la ambivalencia qué aspectos cada pareja está reproduciendo y está subvirtiendo estos marcos y desde ahí también podemos hacer aproximaciones más relevantes a la violencia de género en parejas del mismo sexo en relación a la violencia también quería plantear el tema de los talleres de prevención en centros educativos para ir rápido y viendo la experiencia en nuestro contexto yo diría que tenemos que parar inmediatamente a hacer lo que estamos haciendo porque es un puto desastre este sigue como el tuit y ahora lo desarrollo y después lo debatimos desde mi punto de vista por lo que sé del contexto catalán y después me contáis si es parecido o no hasta ahora estamos como muy contentas de haber conseguido que en la mayoría de centros educativos se hiciera algo se hicieran talleres que incluso los pidieran que ya no fuera un tema de ir detrás para que los programaran sino que ya estaban yendo yo creo que han pasado sin embargo a varios cambios en los últimos años que hacen que estos talleres no solo no funcionen sino que sean contraproducentes mayoritariamente en qué sentido qué es lo que ha cambiado en primer lugar mayoritariamente hace 5 o 6 años el tema de género no era un tema presente en las aulas no era un tema que preocupara que articulara que generara actitudes muy sentidas en las aulas mientras que hoy en día sí mayoritariamente entras en un aula plantearse ese tema y de repente tenemos unos tíos que están hasta las narices de ese tema que dicen estoy apto que me digas que soy un agresor no he estado con ninguna pareja y es la cuarta vez que me dicen que soy un agresor y que seré un potencial violador a unas chicas que se identifican desde el feminismo de una forma muy vehemente otros que se identifican como no binarios y están tan mal con unas con las otras porque consideran que otras son esencialistas en fin un jaleo vale entonces tenemos un debate mucho más polarizado y donde hay mucho ruido que dificulta la escucha la escucha entre el alumnado del alumnado a la formadora y de la formadora al alumnado o sea aquí la desconexión yo creo que es por varias líneas yo recuerdo una en clase de sociología primero de carrera trabajo ese tema y al final de curso pregunto al alumnado que les ha parecido el curso y tal y un chico dice bien bien a mi me ha gustado la asignatura pero todo eso del género de que los hombres somos culpables de todo y tal no me ha gustado pero si yo no he dicho nada ni que se asemeja a eso porque estoy absolutamente en contra de ese planteamiento por lo tanto en que momento has escuchado esto y para mi este es el problema de la falta de escucha que si si estáis en aula no se cual es vuestra experiencia pero cuando hemos hecho también investigación en aulas es de repente que te ubiquen en género y ya está es que ya no hay diálogo porque cada uno está proyectando lo que han pensado que tú dirías lo que piensan que les dirás en base a lo que creen que les has dicho y es como súper frustrante como estar allí queriendo transmitir pero hay un nivel de anticuerpos de ruido que hace profundamente difícil poder generar cambios además no sólo hay un tema de de contexto de dinámicas sociales etcétera sino que hay un tema de puras condiciones en las que se ejercen esos talleres la mayoría de formadoras tiene una capacidad brutal de hacer cosas mucho más grandes pero como en talleres de dos horas y esto a veces menos de dos horas lo sabéis puntuales donde no está ni la persona tutora se queda en el aula porque aprovecha para ir a corregir o porque considera que no es su lugar estar allí por lo tanto como en talleres como lo que están haciendo en muchos sitios de dos horas o menos es que yo diría que así es insensato hacer algo que remueva mucho porque después te vas o sea ¿qué haces? se genera ahí se salen casos de transfobia casos de no sé qué no sé cuántos y tú te vas es como entonces ¿qué hacemos? o lo hacemos mal porque las condiciones no nos permiten hacer lo mejor por lo tanto hacemos algo superficial o hacemos algo que sabemos que la va a liar y esperamos que se encuentren alguien que los pueda sostener porque nosotras estaremos fuera por otro lado una vez recuerdo que estaba después de un taller en la GTI en un centro educativo me quedé con una sentación amarga pensando ¿cómo puede ser que la mayoría de veces en esos talleres haya una serie de sospechosos habituales que acaban amonestados que acaban fuera de clase etcétera ¿no? y pensaba no es muy aleatorio de hecho hay determinados perfiles que son los que se suelen llevar a la etiqueta de homófobos machistas transfobos y acaban fuera de clase y algunas veces no siempre pero algunas veces son chicos de clase trabajadora chicos de determinados orígenes y fue como ¿podría ser que intervenciones para luchar contra la LGTB fobia reproduzcan estereotipos y estigmas a otros grupos sociales? para mí parte de la respuesta está en el último punto que abordaré que es el tema de la interseccionalidad ¿no? aparte del problema de los talleres que estamos haciendo es que parten de una lógica de yo trabajo lo LGTBI yo trabajo igualdad mujer hombre yo trabajo origen ¿no? y por tanto yo voy en el aula y en el aula la miro desde ahí y por tanto clasifico a la gente entre opresora y oprimida digamos con otras palabras quizá pero ¿no? en función de si son LGTBI cis hetero o mujeres hombres o origen clase social no lo trabaja nadie se entiende que no ah entonces claro lo que estamos haciendo es simplificar el mapa de opresiones simplificar las vidas de las personas en función de supuestas jerarquías fijas en función del eje que estamos trabajando y no podemos ver la complejidad no podemos ver que si a un chico maricón y con mucha pluma puede estar oprimido en relación al tema sexualidad y a nivel de clase social y origen puede estar en una posición privilegiada también ¿no? pero lo que estamos haciendo todo el rato es la entelequia de estar dividiendo a la gente y haciendo miradas sesgadas que no ayudan en uno de los de los talleres que hicimos en un centro educativo hubo un momento donde las las chicas de clase empezaron a hacer un discurso súper empoderado explicando a los chicos cuál era su experiencia en el espacio público y fue un momento súper vibrante y hoy mis compañeras de de la investigación estábamos absolutamente anonadadas con estas chicas que hacían este discurso y contaban lo que ya sabéis ¿no? desde llevar la llave aquí cambiar recorridos en fin hubo un momento que de repente fue como me distancié de la situación y fue como espera un momento no son las chicas las que están hablando son unas chicas de repente al final de la clase había unas chicas con hija que no estaban hablando que estaban decidiendo no hablar o que no estábamos consiguiendo que quisieran hablar y su experiencia en espacio público era otra no sé cuál porque no quisieron compartir pero era otra y dentro de los chicos tampoco era tan evidente este receptor chicos que tenía que escuchar esta bronca digamos allí había un chaval que acaba de llegar del Senegal y que apenas estaba entendiendo el debate pero quería intervenir cuya experiencia no era de alguien netamente opresor que va por la calle marcando sino alguien que cuando va por la por la acera la gente se aparta o agarra el bolso o cuando ve la policía es algo que le da miedo o le pone en riesgo por tanto y para mí fue como joder empezar el debate desde un eje nos quita las posibilidades de trabajar desde otro lugar que nos permita acercarnos que diferente sería aquel debate partiendo del espacio público vamos a partir de que nos pase en espacio público y a partir de aquí vamos a ver lo que le pasa a cada una y quizá desde ahí por ejemplo podemos plantear empatías recolocar cortocircuitos que ahora mismo están dificultando muchísimo el debate bueno si os interesara este planteamiento hicimos este proyecto miradas poliédricas que hay una guía que publicamos que también está en castellano vale por tanto si os interesa inspeccionar ahí como planteamos como hacer políticas de prevención en temas de género es una mirada amplia que articule igualdad mujer hombre y LGTBI y además que tome esta mirada interseccional vale vale y yendo ya al último punto el tema de la interseccionalidad algunos apuntes para situar debates podríamos decir que hay como tres grandes formas de articular los ejes de desigualdad en las políticas públicas vale el primero sería la lógica monofocal que si buscamos monofocal en google imágenes nos sale esto que tiene su rollo porque nos sigue esta metáfora de ponernos las las gafas violeta ¿no? como cada una se pone las gafas de su eje ¿no? y mira el mundo desde este eje ¿no? estas políticas tienen elementos muy positivos permiten que haya alguien dentro de la administración que esté al tanto que tenga una especialización conocimiento del impacto de un eje de desigualdad en aquel entorno pero también tiene varios problemas en primer lugar simplifica las problemáticas y no puede atender a problemáticas complejas ¿no? por ejemplo una mujer mayor venida de ecuador a lesbiana que tiene un problema de vivienda ¿qué parte de su problemática es por lesbiana por mujer por mayor por ecuatoriana por clase social ¿quién la atiende? porque seguramente tenemos servicios que están especializados en una parte de la problemática pero quizá la gente que trabaja temas de de origen por ejemplo no tiene en cuenta y como por ejemplo se podría tramitar un reagrupamiento familiar con una pareja del mismo sexo que en su país no está reconocida pues ni idea ¿no? o pueden no estar generando las condiciones para que estas problemáticas se emerjan en personas que vienen de contextos donde esto está muy mal visto y no sienten que puedan hablarlo aquí ¿no? por tanto como tenemos ese problema las problemáticas quedan simplificadas y no podemos abordar la complejidad en las vidas de las personas al final que somos todas en segundo lugar se produce una cierta esencialización o homogeneización yo trabajo lo LGTBI por tanto parto de que en el mundo hay personas LGTBI y cis hetero ¿no? es como bueno es que esto es muy complejo porque todas las personas LGTBI y cis hetero son además ¿no? un género una clase social ¿no? y además lo viven diferente esta posición estructural por tanto como es muy complejo y esta lógica tiende a simplificar y además produce lo que Hancock llama las olimpiadas de la opresión ¿no? plantea esta esta lógica de a ver qué eje de la administración consigue que la responsable de centros educativos programe más talleres de su eje porque es que mi eje es más importante requiere más presupuesto requiere más talleres porque mira qué casos que hay ¿no? entramos en la lógica de la competición que no nos ofrece vale y también lo que hace es que si yo estoy mirando solo mi eje no estoy mirando si mi política está afectando negativamente en relación a otros ejes es lo que os decía por ejemplo en relación a los talleres y a los sospechosos habituales si yo evalúo solo mis talleres LGTBI por lo que generan en relación a lo LGTBI a mí que aumente el estigma por temas de clase por temas de género por temas de origen a mí que no a mí que no me pregunten es que yo yo hago lo LGTBI ¿no? lo demás no es mi incumbencia os pongo un ejemplo estuvimos acompañando un ayuntamiento a que quería trabajar el tema de los espacios de ocio para personas LGTBI porque en el diagnóstico se mostraba que las personas LGTBI sentían que los espacios de aquel municipio de aquella zona no eran espacios seguros no eran espacios donde sintieran que podían ir a ligar a una discoteca donde podían expresar su afectividad con un ligue o con su pareja o etc ¿no? y había agresiones pero sobre todo había invisibilización al final como vale pues ya no voy y si voy no muestro nada y así me ahorro el problema y planteamos como bueno podría ser interesante plantear una campaña para que los espacios de ocio formaran a la gente de la barra hubiera como tuvieran un protocolo hubiera como una campaña de visibilidad dentro de los locales etc y bueno estábamos trabajando en esta propuesta y de repente salió como el tema de bueno y el tema sexismo en discotecas y bueno como las técnicas son las mismas pues es factible pensar que podemos ampliar la campaña un poco más difícil pero bien es asumible pero de repente salió un tema que era que en aquella zona hay mucha migración y hay mucha xenofobia y sabemos que hay muchos especialmente chicos de origen marroquí que son que no les dejan entrar en las discotecas y de repente fue ¿podría ser que nuestra campaña para promover el LGTBI sirviera de cobertura para tapar la discriminación racista que se produce diariamente en las discotecas? ¿vale? un poco eso es lo que se llama el pink washing ¿no? cómo hacer políticas LGTBI para esconder otras opresiones que es lo que se ha aplicado mucho a Israel ¿no? cómo se promueve lo LGTBI y después lo de Palestina como que llega más tapado ¿no? pero bueno también es importante plantearnos a un nivel más micro si podemos estar haciendo políticas LGTBI o de igualdad mujer hombre que estén escondiendo o provocando el reconocimiento de otros de otros de otras dimensiones otros ejes de opresión el segundo modelo el segundo modelo sería el de discriminación múltiple lo que plantea este modelo es que tenemos que agrupar el trabajo en ejes ¿vale? que no estén dispersos y cada uno esté trabajando a su rollo sino vamos a agrupar y vamos a unificar criterios a establecer marcos coherentes etcétera eso es por ejemplo lo que en la Unión Europea hace la Agencia de Derechos Fundamentales que es como bueno no vamos a generar una agencia para el LGTBI otra para el racismo otra para la intolerancia religiosa sino vamos a juntarlo todo ¿no? bueno hay que decir que al juntarlo todo las mujeres que tenían una agencia muy potente dijeron que muchas gracias pero que no se unían que tenían su pero todo lo demás se unió en una misma agencia ¿no? esta esta lógica que también por ejemplo nos encontramos en muchos cuerpos policiales de agrupar los delitos de odio ¿no? es decir no vamos a generar como un responsable o una oficina para cada tipo de delito de odio sino que vamos a hacer una oficina que y una reglamentación que vaya junta tiene elementos interesantes que es que permite trabajar más con los mismos recursos por ejemplo hacer encuestas o diagnósticos desde este marco es mucho más fácil porque vamos a hacer un diagnóstico por ejemplo a nivel europeo la agencia de derechos fundamentales hace un diagnóstico significativo estadísticamente a todos los países de la Unión Europea en todos los ejes eso sería imposible si se hiciera por cada eje por separado ¿no? por tanto podemos hacer cosas más potentes establecemos marcos y discursos más coherentes que eso a veces también ayuda pero no resuelve la lógica de la competición porque al final cada uno está en su cajón más junto pero en su cajón y tampoco resuelve el tema de que las personas somos tenemos a la vez varias problemáticas juntas ¿no? de alguna forma lo que plantea como máximo la discriminación múltiple es que las personas podemos tener doble o triple discriminación como si el tema de las discriminaciones fuera un tema de sumar o restar esta lógica os la voy a cuestionar y después la vemos desde el marco interseccional la lógica de la de esta aritmética de la opresión presupone que por ejemplo para poner un ejemplo de nuestro ámbito las lesbianas están el doble discriminados que los gays ¿no? porque lesbiana es mujer más lesbiana dos ¿no? homosexual maricón uno ¿no? doble pregunta entonces una mujer lesbiana de clase alta deberíamos restarle si es tiene nacionalidad española estamos otro no tiene ninguna discapacidad estamos ya menos dos ¿estamos seguras que la lógica de sumar y restar nos ayuda a entender las dinámicas de la opresión? como veremos en la interseccionalidad nos plantean otro modelo que no pasa por sumar y restar sino entender con complejidad qué pasa ¿no? cuando cuando se se cruzan los debates introduzco muy brevemente porque seguramente ya lo tenéis más que sabido pero la interseccionalidad aparece como la nombramos hoy en día y desde la genealogía anglocéntrica que utilizamos en los años 90 en en Estados Unidos por parte de de activistas feministas negras ¿no? digo lo de la genealogía porque por ejemplo María Rudó en Cataluña también ha buscado como no para disputar quién ha sido primero sino para entender que a veces no es sólo porque está en Estados Unidos y quién lo ha acuñado digamos lo que marca el antes y el después sino que también por ejemplo seguro que allí pasaba igual en la transición los discursos feministas y el gtbi del momento trabajaban muy claramente el cruce a clase social sexualidad y género por ejemplo ¿no? por lo tanto que también está interesante como ver los recorridos propios de los propios territorios y no siempre como quedarnos ahí fijándonos en en la lógica anglosajona ¿no? en cualquier caso la contribución de estas activistas como Kimberly Crenshaw Patricia Hill Collins es brutal y lo que plantearon era como sabéis que el feminismo era sobre todo blanco y de clase media y el movimiento antirracista era sobre todo androcéntrico y que su realidad no resultaba de la suma de estos planteamientos sino que era otra y que no estaba recogida en estos discursos ¿no? y de ahí se deriva esta noción de que plantea Patricia Hill Collins de entender la opresión como una matriz donde las personas estamos ubicadas en cambiantes posiciones de poder y opresión ¿vale? por lo tanto las personas no tenemos una posición fija y la posición que tenemos una posición compleja que tiene que ver con la el cruce entre los diferentes ejes de opresión bueno aquí tenemos la icónica imagen feminista y replanteamientos que han ilustrado esta idea de la mujer no existe cuando hablamos de la mujer es la mujer blanca con plenas capacidades heterosexual ¿no? perdón es como no existe la mujer existen mujeres con diferentes con diferentes realidades vale solo sitúo estos cuatro elementos para acabar de situar el tema y os planteo un par de ejemplos concretos en relación a a cómo afectan las políticas LGTBI en primer lugar la interseccionalidad plantea que todas las personas estamos ubicadas en todos los ejes de desigualdad vale lo que pasa que muchas veces el privilegio implica no ser ni consciente de que estamos en un eje de desigualdad por ejemplo yo recuerdo una una encuesta que se hizo en los años 90 en televisión española a pie de calle y preguntaban a la gente si era heterosexual y la gente toda vez decía que no 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 yo lo respeto mucho pero no soy heterosexual ¿por qué? porque en los años 90 no era necesario pensarse como heterosexual como hasta hace poco no era necesario pensarse como cisgénero ¿no? era el privilegio de pensar que no teníamos identidad de género que era algo que les pasaba a las personas trans que nosotras no teníamos ningún tema ninguna trayectoria nada que explicar en segundo lugar que los cruces generan situaciones específicas que no se derivan de la suma o la multiplicación o la división sino que tenemos que entender lo específico os pongo un ejemplo vale primero retomo el ejemplo anterior en caso de que cis lesbianas aparte de que la lógica de competir para ver quién está más sorprendido es un poco absurda y contraproducente es que la lógica no es de mitad doble ¿no? desde la transición por ejemplo en el caso de las lesbianas lo que nos encontramos era la negación de la existencia ¿no? y aún encontramos reminiscencias de esta lógica ¿no? de esta invisibilidad mientras que en el caso de los maricas había una hipervisibilidad y una persecución policial y cárcel no sé si queréis hacemos una votación pero ¿qué es el doble de mejor? ¿que te nieguen la existencia o que te repriman brutalmente? ¿no? o sea es como una cosa la clave es entender qué pasa en los cruces y qué pasa cuando estamos cruzando en ese caso género y sexualidad y entender las diferencias cualitativas y a partir de ahí hacer las políticas públicas que que hagan falta ¿no? soy malo explicando chistes pero hay un chiste que que cuadra aquí dice un chico le dice a su padre papá tengo que decirte una cosa pero me da mucha vergüenza no sé si lo vas a entender y aceptar tal de papá soy gay y el papá le dice ¿qué coño vas a ser gay tú? ¿tú puedes comprar calzoncillos de 50 euros? no ¿verdad? tú lo que eres es maricón lo que nos viene a plantear clase social y sexualidad también generan cruces que generan diferentes marcos diferentes formas de pensar diferentes formas de vida diferentes estrategias ¿no? en tercer lugar es posible distinguir los sistemas de poder por tanto hablar de interseccionalidad no implica que es todo igual que todo está mezclado sino es importante ver los sistemas de poder pero entendidos desde esta lógica del cruce y nuestra posición tiene un carácter contextual por tanto ahora mismo en esta sala la el mapa de opresiones es uno y las dimensiones que pueden estar en juego son unas cuando salgamos a la calle se rearticulan y cuando vayamos a casa se rearticulan de nuevo ¿vale? por tanto no es que yo tengo el coeficiente 3 porque estoy sumando tres opresiones y estáis no, es que depende en un momento de repente aquí ser marica no es un tema si salgo a la calle y me empiezo a besar el consejo pues puede ser un tema ¿no? entonces ¿qué aplicación tiene en relación a políticas LGTB? en primer lugar quería plantearos el tema de que os he comentado antes del cruce diversidad cultural y religiosa y diversidad sexual y de género ¿vale? lo que nos encontramos es dos elementos que son relevantes primero estas políticas se han hecho de espaldas una a la otra y esto hace que las políticas LGTBI sean etnocéntricas y las políticas de diversidad cultural y religiosa sean heterocentradas ¿no? y por tanto allí tenemos un un vacío que las personas que tienen la historia de ser las dos cosas a la vez de repente no tienen ni quien les pueda acompañar en caso de que lo necesiten ni hay más políticas pensadas para ellas ¿no? y otra dimensión es los talleres de prevención estamos haciendo talleres de prevención en el GTBI sin tener en cuenta que tenemos diversidad cultural en la clase que tenemos diferentes trayectorias diferentes vivencias en relación a los cuerpos que vemos a las situaciones que nos plantean etcétera ¿no? y tenemos mucho conflicto con ese tema que tiene que ver con esta falta de diálogo entre interculturalidad y perspectivas LGTBI bueno no me alargaré porque ya pero quería plantear que hicimos una investigación si a alguien le interesa le puedo pasar más información en la que quisimos por un lado entrevistar a personas no heterosexuales provenientes en ese caso de Marruecos y lo que queríamos ver era como los marcos de dar sentido y de vivir su sexualidad chocaban no cuadraban con los marcos hegemónicos en nuestro contexto por ejemplo en el tema de la identidad para mucho en el tema de que la práctica sexual implica una identidad era algo que no era nada evidente incluso era problemático el tema de vivimos en una cultura muy individualista y venían de entornos muy comunitarios y donde la familia tenía un papel y la religión muy importante y por tanto las estrategias de supervivencia de manejo de la sexualidad pasaban mucho por cómo consigo vivir mi sexualidad y al mismo tiempo mantener mi vínculo comunitario y eso las posibilidades estaban muy cruzadas por el tema de género eran unas para chicos y otras para chicas y también estaba el tema de lo público y lo privado que cuestionaba un poco la lógica de la salida del armario como la vía predominante para muchas lo que les salvaba un poco de mantener este vínculo y salirse con la suya era precisamente no hacer público ¿no? bueno, cómo podemos acompañar estos estos chavales y chavalas entendiendo sus circunstancias y dándoles herramientas para que escojan pero entendiendo su marco cultural y lo que y las decisiones lo tomen en cuenta por otro lado hicimos entrevistas a personal público identidades que hacen intervención en temas LGTBI y en temas de interculturalidad y la situación era bastante dramática digamos o sea había bastante poca crítica poca crítica de esta falta de diálogo intercultural y de formación y en los talleres nos contaban unos pitotes descomunales y muchas veces no había había un cuestionamiento de los chavales ¿no? el chaval ese marroquí o de donde fuera que se ha puesto ahí gritar no sé qué y suerte que se ha ido era como bueno como suerte que se ha ido como ejemplo de de éxito de una intervención no lo veo y en ningún momento había una perspectiva crítica sobre bueno yo desde que estoy haciendo que he hecho yo que puede haber provocado este nivel de malestar desde dónde ese chaval se ha agarrado a esta posición para hacer esta interrupción en fin pero había poca y la gente que tenía ganas de planteárselo lo que se encontraba es que no tenía recursos que no sabía por dónde empezar a hacer la intervención vale y el segundo ejemplo que os quería dar era este el el ayuntamiento de barcelona nos encargó un estudio sobre la ocupabilidad de personas trans lo que hicimos con Miquel Misé fue preguntarnos tiene un problema de ocupabilidad el colectivo trans en sí y lo que vimos fue que no era un tema de ser trans o no ser trans que había muchísimos factores que interseccionaban entre ellos y que generaban una situación diferente de empleabilidad por lo tanto estaba el género que afectaba directamente la empleabilidad porque estamos en un mercado laboral sexista pero también afectaba el passing porque a los chicos trans les era más fácil pasar desapercibidos en general que a las mujeres trans que afectaba a la vinculación con el trabajo sexual las edades por ejemplo el tema de no solo en la edad actual sino la edad en la que has transitado es diferente que tengas 50 años que hayas transitado hace 2 que hayas transitado hace 30 con unas condiciones seguramente que también afectan a tu salud y por lo tanto la propuesta era eso ¿no? cómo podemos acercarnos a los grupos desde tu heterogeneidad y desde los elementos que están cruzando sus vidas y que les dan diferentes posibilidades vitales y para acabar si os interesara el tema de interseccionalidad os paso un par de recursos más igualdades conectadas es un proyecto que hicimos para bajar la interseccionalidad en las políticas públicas hicimos una guía que también está en castellano que a partir sobre todo de preguntas nos ayuda como a pensar cómo aplicar la interseccionalidad en un servicio de atención en el diseño de una política en la evaluación etcétera es un camino que está por recorrer por tanto no hay no hay fórmulas ni hay la panacea de hecho creo que sería contradictorio que planteáramos fórmulas porque la interseccionalidad tiene una parte muy contextual y por tanto partimos mucho de la pregunta para que la gente busque sus respuestas y también está esta otra guía que también está en castellano que utilizamos estas preguntas disparadores de igualdades conectadas para aplicarlo a servicios de igualdad y no discriminación por tanto ahí problematizamos y planteamos como debates más específicos en relación a este ámbito por tanto si os interesa aquí tenéis dos elementos más para continuar y hasta aquí muchísimas gracias gracias